Y que onda gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya saben que mi nombre es TheWarriorCesar. Hoy les vengo a traer un nuevo video aquí al canal. Esta vez es un poquito diferente, prácticamente voy a dar mi opinión y si vale la pena la Xbox Series S. Como sabrán, recientemente adquirí esta consola para ser más exactos en el Hot Sale, que estarán viendo de fondo obviamente un trozo del unboxing. La he estado probando con diferentes juegos, por ejemplo, shooters en primera persona, como Warzone, Halo. En tercera, como Gears of War, juegos de campaña como Resident Evil Village y también juegos de estrategia, por ejemplo, como Halo Wars. La verdad, la experiencia ha sido bastante, bastante excelente. No he tenido pega, no he tenido ningún bug, no se ha sobrecalentado. No he tenido ningún problema con esta consola desde que la adquirí, desde que la conecté, la enchufé, todo, la conecté, la configuré. Todo ha funcionado de manera súper excelente. Es la misma experiencia que tuve cuando adquirí la Xbox Series X, obviamente en noviembre del 2020. No hay ninguna queja, no hay absolutamente nada en este aspecto. Como sabemos, esta consola pues tiene un diseño único prácticamente desde que lo sacas de la caja. Se siente una consola muy pequeña, muy compacta. De hecho, sí es un poco más chiquita, como estarán viendo de fondo, que la Xbox Series X. Y que la verdad, pues bueno, se ve de una gran calidad, ¿no? La calidad de los materiales, del plástico que llevan, también de los accesorios, por ejemplo, de los cables para conectarlos. Que van con los cables más sofisticados para que sean 100% compatibles con tu monitor, con tu televisión. Y también, obviamente, el respectivo control, ¿no? Que en este caso, en el Series S, pues viene de color blanco, que la verdad se me hace un color muy, muy bonito. Y que la verdad, pues la calidad también del control es súper, súper genial, ¿no? Si da un salto al de Xbox One, aunque a mucha gente a lo mejor no lo crea. Pero créanme que dar el salto a un control del Series X o del Series S, se siente, la verdad, bastante, bastante bien. La forma de empezar a jugar, pues bueno, es bastante sencilla. Desde que configuras la consola inicialmente, yo la configuré con el dispositivo móvil. Ya sabes, puedes empezar o iniciar sesión en tu aplicación móvil, ya sea de iOS o Android. Y poniendo tu perfil y la configuración se hace mucho más sencilla. Si ya tienes respectivas configuraciones y vienes de una Xbox One, pues se va a poder pasar todo de forma automática. Como les digo, si eres un usuario que viene de una Xbox One, el sistema operativo se te va a parecer súper similar. Obviamente, la gran diferencia que vas a ver con respecto a Xbox One es la fluidez con la que se mueve el sistema operativo. Creo que es la consola con el sistema operativo más fluido que ha tenido Xbox. Obviamente, hablando desde la Xbox original, porque créanme que estarte moviendo entre aplicaciones, abrir esto, abrir lo otro, cerrar, jugar, abrir, todo eso es súper excelente. No hay ninguna traba, en ningún momento la consola se te va a trabar o algo así y vas a tenerla que apagar. Es más fácil cerrar un videojuego y volverlo a iniciar que estar apagando el señor de la consola. Como a veces pasa, por ejemplo, en consolas de anteriores generaciones, ¿no? Entonces, como les digo, pero también hay una pega que si vienes de otras consolas, por ejemplo, PlayStation o Nintendo, sí te va a costar un poco exprimir al máximo tu consola, ¿no? Sí te va a costar un poco exprimir toda la experiencia porque son tanta la cantidad que tienes que hacer con tu Xbox Series X o Series S, que la verdad viene bastante bien. Y como les digo, hay muchas cosas que a veces de un golpe no te lo explica Xbox en la guía, pero la verdad está bastante bien. Yo para eso hice una guía para principiantes. Si tú eres una persona que viene de otras consolas, de PC o también si vienes del Xbox 360 a lo mejor, que no hiciste el salto a Lexus One, pues para eso tengo una guía que aquí arriba te la voy a dejar por si la quieres checar más adelante, ¿no? Las capacidades técnicas no le piden nada al Series X, en serio, aunque créanme que es una consola mucho más barata, no le pide nada al Series X, o sea, ya de por sí que yo también tengo esta consola, les digo, es la misma experiencia de fluidez, la misma experiencia de jugar, la misma experiencia de sonido, todo es exactamente lo mismo, no tiene ninguna pega. O sea, si ustedes pensaban que comprarse la Series S era comprarse una consola inferior al Series X, pues créanme que están totalmente equivocados. Yo no vi ninguna cosa inferior con respecto al Series S, sinceramente. Y también tengo un video prácticamente donde explico las diferencias reales entre estas dos consolas, porque hay muchas diferencias, obviamente, tanto técnicas, ¿no? A lo mejor los teraflops, esto y lo otro, pero yo les explico diferencias reales, lo que realmente te vas a topar enfrente cuando tienes estas dos consolas, ¿no? Ya que yo tengo las dos, pues como les digo, las puedes disfrutar, y créanme que no son tantas como uno podría llegar a pensar. También, sinceramente, jugar con un gran rendimiento está súper genial. Disfrutar 120 FPS en juegos como Warzone, Gears, Halo, etcétera, etcétera, Fortnite. Créanme que es un cambio total de la experiencia de juego. Hasta cierto punto te daría una ventaja contra otros contrincantes que estén jugando en una Xbox One, o que estén jugando a lo mejor en otras consolas de otra generación, ¿no? Con el crossplay o también con usuarios de PC, porque no todos los usuarios de PC tienen una computadora que a lo mejor pueda correr 1080, 120 o a 4K, etcétera, etcétera, ¿no? Y créanme que esa consola te ofrece un gran beneficio de experiencia en el rendimiento. Poder jugar a 120, 1080p o a 1440p, que es lo máximo que saca esta consola por el HDMI. Créanme que está súper, súper genial. También no solamente es la consola, si tú ya tienes invertido en un monitor que esté bastante bueno, por ejemplo, yo lo utilizo actualmente en un Bencube Mobius, el X2710 o 2510, que tiene 144 Hz, HDR, FreeSync, 1080p, y si también tienes unos headsets buenos, ¿no? Porque también hay headsets de alta calidad. En este caso, yo esta consola la estuve probando con Dolby Atmos a través de unos Astro A20, que recientemente también traje el unboxing y después van a tener el revisado, y los A40 de Astro, ¿no? Y créanme que la experiencia se eleva mucho más, ¿no? O sea, si eres un usuario que se compra la Series S, también te recomendaría un buen monitor y unos buenos audífonos y con eso créanme que vas a hacer un salto total de generación, ¿no? Hay siempre gente que trata, siempre juegan una TV de, no sé, 32 pulgadas, algo así, y ya se ve fea, se ven deslavados los colores, utilizas audífonos, pues, de esos baratos, pero créanme que si tú haces una inversión buena, tu experiencia de juego se va a elevar, y no importa si eres un jugador competitivo, no importa si eres un jugador casual, o no importa si eres un jugador experimentado, o no te gusta ser competitivo en videojuegos, pero te encanta disfrutar la mejor experiencia en juegos de campaña o ese tipo de cosas, créanme que la experiencia con esa consola es muy, muy grata. Y como les digo, prácticamente esta consola está creada para aquellos que quieran dar el salto a la nueva generación de consolas, pero que no quieran hacer un gasto tan grande, al menos de momento, ¿no? Porque obviamente las videojuegos son un lujo, siempre va a haber gastos, ¿no? Ya sea DLCs, ya sea videojuegos, ya sea periféricos, etcétera, etcétera. Pero, pues, bueno, jugar videojuegos prácticamente es un lujo, y este lujo al menos no sale tan caro de momento, ¿no? Porque la consola cuesta al menos 350 dólares, y al menos aquí en México vale 8,499, 8,500 pesos mexicanos. Que yo llegué a comprar esta consola en 6,900, casi un descuento de 1,500 pesos, como les digo que lo compré en el Hot Sale, pero también falta el Buen Fin, falta el Prime Day, faltan las ofertas navideñas, Cyber Monday, etcétera, etcétera. Hay muchas oportunidades donde tú puedes encontrar esta consola, al mismo precio que yo la adquirí, casi 6,900 pesos, o si no es que un poco menos. Y créanme que ese precio es lo que costaba la Xbox One S cuando salió. Entonces, la verdad que es una súper gran inversión, y es una manera muy buena de entrar a la nueva generación de consolas, sin hacer un gasto tan, tan grande. Así disfrutas de calidad, eficiencia, potencia, a un excelente precio, y luego más con las ofertas, como les digo, que pueda haber, ¿no? En el Buen Fin, en finales de año, etcétera, etcétera, ¿no? Porque este video, aunque yo lo esté dando mi opinión ahorita, también viene para gente que a lo mejor en un futuro la piensa adquirir, ¿no? Y como conclusión final, pues es una gran consola, con pequeñas carencias, créanme que las diferencias entre el Series X son súper, súper pequeñas, que obviamente se le puede encontrar una solución bastante buena. Voy a traer, obviamente, también videos sobre esas precariedades que tiene esta consola, y les voy a traer una solución bastante, por así decirlo, económica. No vas a gastar lo mismo que gastaras en el Series X. Así que espero les haya gustado este video. Esta es mi opinión. Vale totalmente la pena el Series X, vale totalmente la pena. Y recuerden que es una nueva generación esta consola, si tú la compras ahorita y a lo mejor, como les digo, resuelves las deficiencias que tiene, te va a durar 5 o 6 años. O sea, va a ser una inversión que a lo mejor tú gastas poquito y a futuro, créanme que te va a ir súper excelente. Así que espero les haya gustado este video. Síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video aquí abajo, en la descripción. Comenten qué tal les parece. Dejen su like si es que no lo han hecho. También suscríbanse si es que no lo están, porque mucha gente ve estos videos y no está suscrita al canal. Así que les recomiendo bastante que se suscriban. Y cuéntenme ustedes aquí abajo qué tienen. De hecho, ya he leído varias experiencias y todos concuerdan conmigo. Ya sea usuarios que vienen de One o que vienen de otras consolas. Así que espero les haya gustado este video. Ya saben que mi nombre es César. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Bye.